Por andar esta huella, repecho oscuro, deje tanto a mi espalda, que ni me apuro. Ya de ser voy de campo, me vuelvo arena, como aquel río salado, que una vez fuera. Armando suele el hombre en el dos huella, una que lleva lejos, la otra regresa. Por eso un creciero, si usted me afloja, me vuelvo ahorita mismo, pa' Santa Rosa. No sé en qué madrugada daré la vuelta, por eso ir pa' adelante, tanto me cuesta. Música Siempre vuelvo en las noches, desde tu ausencia. Música 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 Música